¡Aaaaaaah! ¿Pero qué? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Joe. Enseño música en una escuela. ¡Con y con todo! Hoy empezó como el mejor día de mi vida. Vuelve en la noche. Tocamos a las 7. ¡Sí! ¿Sabes lo que va a decir? ¡Joe Gardner! ¡Lo hice! ¡Conseguí el trabajo! Debe haber sido algo repentino. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ayuda! ¡Lo termino aún! ¡No puede ser! ¿Esto es el cielo? No. Es el gran antes. Las almas nuevas reciben su personalidad, carácter e intereses aquí antes de irse. ¡Ella es 22! ¡No quiero ir a la tierra! ¡No luches, 22! ¡No quiero! Escucha, sé todo lo que hay que saber sobre la tierra y no quiero tener nada que ver con ella. Te estás perdiendo de lo bueno de la vida. Como una pizza. ¿No puedo oler? ¿Tampoco podemos saborear? Todo eso está en tu cuerpo. Sin olfato, sin gusto. O tacto. ¿Ves? Ok, ya entendí. ¡Wow! Es mi vida. ¿Vale la pena todo esto para vivir? ¿Sigues con vida? ¿Puedes ayudarme a volver? ¡Mi loca! ¡Ahí estoy! ¿Qué estamos esperando? ¡No esperas, no a mí! ¡Ah! Mmm, qué raro. ¿Qué es? 151 mil almas van al gran después todos los días. Y yo cuento cada una de ellas. Esta cuenta está mal. ¡Ah! 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 ¡Ah!